Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de deportes en Noticiero 9, edición Mediodía. Hay una gran expectativa por la llegada de los tres trofeos, las tres copas que ha ganado la escaloneta, ¿no? Hablamos de Copa América finalísima y la Copa del Mundo que van a estar en resistencia el próximo sábado. Hemos invitado para eso al presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, para que nos cuente los detalles, los pormenores y seguramente también contarnos cómo fueron las gestiones en Buenos Aires. Hola Fabio, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hugo, a vos y a toda la audiencia de Canal 9, la verdad que muy contento. Hay mucha expectativa respecto a la llegada de las copas, ¿cómo se da esta posibilidad para los chaqueños y muchos correntinos que también se van a venir seguramente? Bueno, vos sabés que sí, la verdad que todas estas horas hemos tenido mucha comunicación, mucha gente llamando, que quiere saber cómo va a ser la logística y demás cosas. La verdad que sí, mucha expectativa creada. Creemos de que... Así va a ser con mucha cantidad de gente. La verdad que es algo inédito, algo que por primera vez esas copas van a estar aquí en nuestra provincia y más precisamente en resistencia. Todo esto, bueno, por orden del señor gobernador Leandro Esdero, que hicimos las distintas articulaciones con AFA, con el Consejo Federal también y con la Federación Chequeña de Fútbol. Eso nos permitió que podamos articular de una manera de poner una fecha y bueno, que esa fecha coincida con lo que ellos estaban queriendo hacer. La idea de ellos es descentralizar, mostrar al país las copas ganadas por nuestra selección argentina. La pasión del fútbol es generalizada en nuestro país y obviamente con el capitán Lionel Messi que nos llevó a poder ser el campeón de estas tres copas que vienen a resistencia. Ahora, el tema logística, Fabio, porque va a haber muchísima gente, ¿no? Va a ser una multitud. ¿Cómo va a ser el operativo y demás? Va a estar en el CEF, ya sabemos ahí en la Valle al 700, pero ¿cómo va a ser el operativo? Bueno, en esto quiero destacar porque somos varias áreas las que estamos trabajando en esta organización. Está en un principio el área de la policía de la provincia, está salud, porque vamos a tener ambulancia y van a haber varios puestos de enfermería, también está desarrollo humano, cultura, turismo y la idea en todo esto es que tratar de que sea lo mejor posible, que la gente vaya con paciencia, con calma, que va a tener la posibilidad de poder, todos van a tener la posibilidad de poder sacarse su foto. La idea, la logística, vamos a poner valla con una separación de un metro o dos entre cada valle y valla. La idea es que esté a lo largo de la vereda de la valla al 700 del CEF hasta cerca de los inmigrantes, todo vallado, de tal manera que la gente venga formado ya desde más de 100 metros en adelante. La idea cuando se ingresa, bueno, tenemos el ingreso, por un lado, una de las puertas, la gente normal, convencional y todos los chicos aquellos que tienen algún tipo de alguna discapacidad, silla de ruedas, tienen otro ingreso y también las personas adultas, las vamos a separar también por el mismo ingreso de los chicos que por ahí tienen alguna discapacidad y que no pueden esperar tanto. Ahora, el ingreso es al microestadio del CEF, ¿no? Es microestadio del CEF y van a estar dispuestas las copas, de tal manera que tenés 10 segundos en cada copa como para poder sacarle la foto y te vas trasladando y después, te cuento, tenemos la posibilidad de que se queden en la tribuna y sigan disfrutando y sacando fotos y videos y si no salimos y salimos tenemos un patio donde vamos a llamar gastronómico, uno full track, también tenemos otro patio donde vamos a trabajar, vamos a tener castillo inflable, el área de deporte va a estar con los chicos animando para los nenes y bueno, y si no, realmente, bueno, se sacan la foto y se retiran, pero está predispuesto como para que todo sea con total normalidad. ¿Desde qué hora van a poder ingresar allí a ver las copas? Es desde las 9 horas que se va a habilitar hasta 19 horas, del día 15, sábado 15 de junio. Nosotros ya, obviamente, de primeras horas del día sábado ya vamos a estar, pero el acceso se va a permitir recién a partir de las 9 horas. O sea, de 9 a 19, o sea que todo el mundo va a poder sacarse la foto e ir a ver las copas, ¿no? Sí, por eso yo decía que no se apresuran a querer ir todo temprano a las 8 o 9 de la mañana porque son 10 horas que va a estar la copa exhibida, así que el que no puede a la mañana puede a la siesta, el que no puede a la siesta va a la tarde, pero la idea es que esto sea una fiesta, una fiesta donde se pueda disfrutar realmente esta llegada de las copas ganadas por nuestra selección. Imagino también el trabajo, Fabio, de logística en cuanto a los 10 segundos esos que tienen que ir sacándose la foto, ¿no? Porque uno imagina una familia de 5 o 4 personas, o sea, para que todo se haga más ágil, no sé si me explico. Sí, sí, sí. No quedarse tanto tiempo en... Sí, tenemos una gran cantidad de personas que está trabajando en eso que va a facilitar que esto sea un poco dinámico y que no se demore tanto, digamos. La idea es que todo tenga la oportunidad. Punto aparte, cambiamos de tema. Vamos a hablar de tema Juegos Evita. Algunos decían Argentina Juega. ¿Qué novedades tenés respecto a esto? ¿Qué se hacía? ¿Qué no se hacía? Bueno, el día lunes tuvimos la reunión federal con todos los secretarios de deporte del país y bueno, se tomó la determinación de que va a haber Juegos Evita en instancia nacional, ¿sí? En donde las provincias deben hacer sus torneos provinciales y solamente allá por el 4 al 9 de noviembre estaríamos enviando los campeones de la provincial para ir a participar las instancias finales de estos Juegos Evita. ¿Cuál es la particularidad que tienen? Es que por cuestiones presupuestarias nos redujeron a 360 participantes y nos dieron la oportunidad a las provincias de que podamos seleccionar los deportes con los cuales íbamos a asistir en ese número de deportistas. Así que, bueno, nos estamos juntando con corrientes... ¿Cuánto hay que achicar ahí teniendo en cuenta años anteriores, Fabi? A la mitad, 50%. La verdad que sí, duele porque quisiéramos llevar a todo, pero bueno, cuestiones presupuestarias nos han dicho que la idea es que solamente 360 participantes puedan asistir a Mar del Plata del 4 al 9 de noviembre. ¿Y ahí cómo haces el recorte? ¿O lo están trabajando? Digo, ¿en cuanto a disciplinas o en cuanto a cantidad? ¿Mantenés la disciplina y en lugar de ir tres va un representante? ¿Cómo van a ser? Bueno, ese es el trabajo que viene ahora por delante, conjuntamente con las provincias vecinas queremos tomar una determinación y en forma conjunta, a ver, definir y tener una mirada a todos para que coincida, digamos. La mirada que tiene Nación, y bien nos han explicado, es apuntar al Dakar 2026, por lo tanto, categoría sub-16 estaría en el Dakar 2026, tendría 18 años, estaría en condiciones de formar o ser parte de un seleccionado argentino. Entonces, con esa mirada estamos creyendo que, bueno, tenemos que trabajar con los chicos del sub-16. Ahora, si las finales son en noviembre, ¿cuándo arrancan los provinciales? Porque estamos en junio, ya estamos más de la mitad de junio. A los provinciales Chaco Juega ya se hizo un lanzamiento oficial de la localidad de Sazpeña, acompañado al señor gobernador y la vicegobernadora, y ya estamos en la etapa de inscripción y difusión. Luego viene la etapa ya de sorteo, FICTUR y la participación propiamente dicha. Luego, terminado esa etapa, que es la local, pasamos a la etapa zonal, luego a la etapa provincial y, bueno, ahí tendríamos ya la definición para la instancia nacional. Y te cuento que si no se decide, la región no se decide no participar, la idea es hacer un regional o un norte grande, donde podamos todos concluir allí con esa participación de jóvenes. Te saco ya del tema esto, el Chaco Juega, y te llevo al tema gestión, Fabio. ¿Cómo te va yendo en esa gestión? Yo un poco te veo correcaminos, ¿no? Yendo mucho al interior, bueno, andando todo el día, ¿cómo la venís llevando? Bueno, mirá, hicimos con el equipo, estuvimos haciendo un análisis estos primeros seis meses y la verdad que estamos más que satisfechos con lo que hicimos, con lo que teníamos, con lo poco que teníamos, consideramos que hicimos bastante, pero hay mucho todavía por hacer, muchas instituciones todavía nos siguen por ahí solicitando, reclamando, capacitaciones, ayudas, que podamos gestionar, enseñarles a gestionar en algunos casos también, pero ¿sabe cuál es lo importante acá que yo destaco? Es la descentralización, la posibilidad que tuvimos de ir mucho al interior y llevarle la información precisa, cosa que antes ellos nos manifestaban que no sucedía, que si vos no te enterabas por alguien que iba y solicitaba o contaba, ellos no lo sabían. Bueno, hoy estamos cambiando esa realidad y estamos yendo nosotros, que es lo que quiere el gobernador, nosotros ir al terreno, nosotros explicarle, darle toda la herramienta y no que ellos estén viniendo al instituto del deporte a ver si lo podemos atender y si tienen el tiempo y con el gasto que eso acarrea, Hugo, vos sabés que hoy un viajecito de Castelli es a la resistencia, tienen que hablar de 60 mil pesos y no están en condiciones de poder afrontar eso. Así que, eso por un lado, capacitaciones, estamos atendiendo a instituciones deportivas, estamos atendiendo a deportistas amateurs, estamos llevando un trabajo, un ordenamiento en lo que es sponsorización, muchas instituciones están utilizando esa herramienta, esa ley y para nosotros es fantástico, digamos. Ya el análisis que se hizo nos dio un resultado de más de 360 millones otorgado a instituciones deportivas, a través de la ley, así que, y más de 28 millones a deportistas amateurs, que sale por la otra ley, que es la ley 500 de lotería. Por último, Fabio, invitar a la comunidad, Canal 9, ese evento Chaco, Corrientes, a este gran evento, llegan las copas que tanto orgullo nos dan aquí a la ciudad de Resistencia. Es así, quiero invitar a todos, no solo el Chaco, Resistencia, sino todas las zonas aledañas y a las provincias vecinas que puedan venir a disfrutar de estas copas, que va a ser la primera y la primera vez que viene al Chaco a Resistencia y la verdad que va a ser un espectáculo y esperamos el acompañamiento de toda la gente que venga, normal, tranquilo, con paciencia y que pueda hacer esa foto para que luego puedan difundirla en sus redes y por qué no mostrarle, en sus futuras generaciones, mostrarle a sus nietos que ha estado tocando esa copa de Argentina que la ganó muy bien nuestro seleccionado argentino. Fabio, muchas gracias, un placer como siempre. Gracias. Muchas gracias. Fabio Vázquez, presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, hablando no solo de la llegada de las copas este próximo sábado allí en el CEF, sino también de lo que se viene con Chaco Juega, que ya se hizo el lanzamiento, están en el periodo de inscripción, se van a realizar las finales nacionales en el mes de noviembre y también hablando de cómo vienen trabajando no solo en la capital, sino particularmente en todo el interior. Continúan ustedes ahora con más información. Este segmento es presentado por... Propos Buxel, látex profesional 20 litros, más 4 litros de regalo a solo 65.000 pesos. Familia Velasco. Propos Buxel.